Ahora que el presidente Daniel Novoa, junto con la cúpula policial, realizó la entrega de camionetas a la Policía Nacional de Salitre. Los vehículos formarán parte del eje investigativo en la subzona Guayas y cubrirán al menos 30 distritos de las denominadas zonas críticas. Erika Vera nos tiene los detalles. Así es, buenas tardes compañeros desde el cantón Salitre. Nos encontramos en este momento donde en horas de la mañana y con aproximado 45 minutos de retraso se dio inicio a lo que fue la entrega de 100 camionetas, 4x2 completamente nuevas, por parte del presidente de la República, Daniel Novoa, acompañado de la ministra del Interior, Mónica Palencia, y también con miembros de la cúpula policial. Esto así lo mencionó durante su discurso la ministra del Interior, Mónica Palencia, que se constituye de 339 camionetas, de las cuales serán entregadas los miembros de la Policía Nacional. Escuchemos. Desde inicio de este año, luego de gestionar recursos necesarios, se han entregado, y se entregan como parte de ellos, 339 camionetas, que ascienden a más de 9 millones de dólares, casi 10 millones de dólares. La semana anterior ya se entregaron 139 vehículos, y así estaremos en algún otro sitio entregando el resto. Víctor Hugo Zarate, comentante general de la Policía Nacional, también destacó que estas unidades serán entregadas para temas investigativos en zonas críticas del país. Escuchemos. Tenemos 30 distritos que están mapeados como violentos, y allá es donde estamos ajustando las estrategias, y movilizando la logística y el talento humano. Por otro lado, durante su discurso, el primer mandatario mencionó y enlistó el rechazo que tiene para las personas aquellas que menciona que intentan desestabilizar su gobierno. Yo rechazo que me vengan a juzgar grupos políticos en los cuales sus cabecillas o sus número uno o número dos están hoy en día en la roca. Yo rechazo también a los radares ladrones, algunos que están involucrados con políticos. Rechazo también de que traten de usar como moneda de chantaje un juicio político a una fiscal general del Estado que se las ha jugado como nosotros no las hemos jugado todos los días. La entrega de los vehículos a la Policía Nacional se da por partes, en esta ocasión ya 139 entregados en la ciudad de Manta, 100 hoy por parte de la subzona Guayas serán en estos distritos ya antes mencionados y por supuesto se tiene previsto que durante el fin de semana en la ciudad de Salinas sean entregadas 100 camionetas más a la Policía Nacional. Con esta información desde el estadio de la Liga Cantonal de Salitre, compañeros, ustedes continúan con más en estudios. Buenas tardes.